Hasta 250 unidades de sangre requieren niños con cáncer y bajo tratamiento para quimioterapias en Quintana Roo, ello hace urgente la necesidad de la donación altruista. En el estado existe una buena disposición a la donación de sangre en los bancos respectivos, sin embargo, sí existe aún la necesidad de la donación más a conciencia. En Quintana Roo tenemos la fortuna de tener un número mayor al de la media nacional, que es de tres donadores en cada mil, la media nacional. Afortunadamente aquí sí tenemos una afluencia de donadores voluntarios. Existen grupos ya que mantienen un compromiso de sus empresas o de asociaciones de estar viniendo a donar. Donar sangre da miedo, necesitar sangre da terror. Precisamente lo que son los accidentes, las emergencias obstétricas y principalmente la atención a las personas con cáncer, poniendo el dedo en los niños, requieren un número importante de transfusión. Hablamos de más de 250 transfusiones en los niños durante un tratamiento de leucemia u otros tipos de cáncer, para lo cual tenemos que sensibilizarnos. Francisco Lara Buscanga es médico en el sector salud y explica de la necesidad de estas unidades de sangre para los pequeñines que tienen cáncer y que las requieren ante las quimioterapias que reciben para erradicar el cáncer que les aqueje. La media nacional pone a Quintana Roo con tres donadores por cada mil habitantes, por lo que se hace necesario reforzar aún más la donación altruista. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.